Y el ángel que protege y acompaña a los nacidos un día como hoy se llama Caliel, el ángel de la justicia. Él pertenece al coro de los tronos. Caliel simboliza la justicia, la búsqueda de la verdad, la solidaridad para con los más desfavorecidos. El ángel Caliel concede una ayuda urgente en caso de conflicto, una ayuda eficaz para quienes se hallan en la adversidad. Además, el ángel Caliel infunde la perseverancia y el rigor, un sentido a la vez agudo y sutil de la equidad en todas las cosas. El ángel Caliel es el número 18 de la sefirá, el tercer biná del coro de los tronos. Se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Saturno. Si nosotros deseamos, queremos tener la ayuda de los ángeles en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de adversidad, de conflicto, que bueno sería invitar al ángel Caliel a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Elaborando un sencillo, pero muy poderoso y eficaz ritual en el altar de la casa, allá en donde nos encontramos con la divinidad. Entre las 11 y 11 y 20 minutos de la mañana, podemos realizar este ritual. ¿Y qué vamos a necesitar? Una vela de color índigo, purificamos el ambiente antes de hacer oración con incienso de ámbar. Colocamos unas ramitas de muérdago y de cuarzo la turmalina. Tanto el velón como el cuarzo debemos ungirlo con aceite de olivas para impregnarlo con nuestra esencia, con nuestra energía. Además, que vamos colocando dentro de ellos nuestra petición, nuestro deseo. Luego, colocamos en el centro del altar, ese maravilloso sello angelical, que ha sido diseñado y creado, con todos los símbolos, con todos los signos secretos, mágicos, para traer, para invocar al ángel Caliel. Enseguida, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y elevamos la siguiente oración. Amado Ángel Caliel, ángel de la verdad, ábreme los ojos en cualquier circunstancia, que las causas que me hubiera obligado a defender sean justas y en el orden de la ley. Amado Ángel Caliel, si me he equivocado de camino y vivo en la oscuridad, apórtame tu ayuda y tu luz, ayúdame a salir del abismo y a volver a retomar mi felicidad personal. Gracias, amado Ángel Caliel. Así es, así se cumple. Amén. Amén. El ángel Caliel favorece las actividades de quienes son sus protegidos, sobre todo a las carreras relacionadas con la justicia y al derecho social, a las asociaciones caritativas, los oficios de riesgo al servicio de los demás. Quienes nacieron, bajo la protección del amado Ángel Caliel, son personas inteligentes, carismáticas e incorruptibles. Poseen un gran magnetismo personal. Tienen excelente intuición para descubrir verdades ocultas. Poseen una inteligencia profunda y gran capacidad para el trabajo. Buscan la información detallada y completa de aquello que les interesa. Son muy pacientes y perseverantes. Analizan las situaciones objetiva y fríamente. Aman la justicia, la verdad y la integridad. Su lógica es muy bien alimentada. Por su fe invaluable, realizan milagros, así como un mago. Pueden ser abogados, periodistas o escritores para todos los nacidos un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.